¿Y cómo han visto la cantidad de personas también que están circulando por esta carretera? Fíjense que esto, digamos, lo que sería en año normal sería el plan de las vacaciones abortinas. Pero como ya hemos conocido por todos los ciudadanos, estamos con nuestros controles vehiculares, más que todo para concientizar a la gente que si no va en su ruta, por favor que se mantenga en su casa, porque hay mucha gente que está queriendo ir a la playa, como que fuera unas vacaciones normales. ¿Cuáles son los documentos que ustedes le están pidiendo a las personas? Bueno, estamos en la revisión rutinaria de documentos de tránsito, ahí a la vez aprovechamos para verificar si es su residencia, nada más como un llamado a la conciencia, ya que con un tipo de cuestiones legales y otras situaciones no se puede someter a la gente, no hubo una cuarentena que es lo que se estaba haciendo anteriormente con la pandemia. ¿Cómo a ustedes les complica un poco su trabajo esta circulación tan grande de personas? Recordando también lo que han mencionado ustedes, que estamos en medio de una pandemia, y ustedes están en primera fila. Correcto. Gracias a Dios que tenemos trabajito y tenemos que cumplirlo al pie de la letra, haciéndole conciencia al ciudadano por verdad la importancia de que si le han dado su vida a la paciencia se mantenga en su casa.